Fue la más damnificada. Permítame decirle, señor H, ¿por qué? Porque ellos instalan una calefacción, un calefactor en su casa, una estufa, llaman a un gasista para que se la instale, la instalan en el living, comedor de su casa, ellos se van a dormir, durmieron con la puerta cerrada, pero al otro día fue Ricky Diotto, marido de Fernanda, quien empezó con dolores de cabeza, se levantó con dolores de cabeza, y Giovanna, su hija, tenía vómitos, entonces se dirigieron hacia el hospital, hacia la clínica La Trinidad, y se puede tener de monóxido de carbono, esto le vamos a preguntar por supuesto a un especialista, pero tengo entendido que se puede tener hasta 5, ellos tenían 25 en sangre, esto alarmó por supuesto a todas las autoridades del hospital, estuvieron internados, no pudieron irse a su casa ese día, sin embargo, horas después estaban fuera de peligro, le digo la verdad, la sacaron barata, una familia entera intoxicada. Hay que aclarar que la inhalación de monóxido de carbono es como el enemigo invisible, pero de verdad, porque además te va durmiendo, pero vamos a preguntarle directamente al especialista, está José Manuel Viudes con nosotros, que es neumonólogo y obviamente especialista. José Manuel, primero gracias por atendernos, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo saben? Gracias a ustedes por llamarme. No, por favor, la primera pregunta que te hacemos es, porque hay mucho mito también alrededor de los síntomas que tiene uno cuando empieza a intoxicarse, y digo cuando empieza a intoxicarse porque entiendo que si perdés el conocimiento no te vas a dar cuenta que te estás intoxicando, pero ¿cómo uno puede empezar a estar alerta ante qué síntomas, doctor? Claro, es buena la pregunta para la población. Lo primero que tenemos que saber es que el primer signo, diría, antes que un síntoma, es que el artefacto que estemos usando para calentarnos tenga una llama que no sea de color azul o celeste. ¿Qué color tiene que ser, doctor? ¿Cómo? ¿Qué color tiene que ser la llama para que uno esté atento? Tiene que ser azul o celeste, cuando la llama tiene ese color rojizo o amarillento, ese es el momento que se está quemando mal, digamos, y se está transformando en monóxido de carbono el combustible. Que puede ser, inclusive, una cosa que muy poca gente sabe, puede ser el combustible de una leña, puede ser el combustible de un carbón, no solamente es el calefón, digamos, a gas, puede ser combustible de origen mineral o vegetal. Claro, en un lugar cerrado, eso se acumula y empieza a producir los síntomas en el paciente. Y la verdad, que como no tiene olor el monóxido de carbono y no tiene gusto, los síntomas aparecen mucho tiempo después de que uno ya estuvo intoxicado, y los primeros síntomas son neurológicos, porque tiene una afinidad muy, muy alta. Esta sustancia tóxica se adhiere a la proteína, que es como un colectivo que transporta el oxígeno a todos los órganos. Ese colectivo tiene que estar en el 90% ocupado por el oxígeno, ¿no? Bueno, este monóxido complique por el oxígeno, por subir ese colectivo que va a ir a todos los órganos, pero el problema es que tiene 250 veces más afinidad que el oxígeno. O sea, es 250 veces más fácil meterse dentro de ese colectivo, que es el transportador de oxígeno, y lo desplaza el oxígeno. Entonces va al cerebro, y el cerebro en vez de recibir oxígeno, recibe este monóxido de carbono, que es tóxico. Entonces los primeros síntomas son mareos, sensación de que uno... El problema en invierno, y más con el coronavirus, es que algunos síntomas son parecidos a un refrío. Vienen el dolor de cabeza, el embotamiento, ojos rojos, y puede aumentar a náuseas y vómitos, digamos. Claro. En la criatura, le voy a hacer foco en este caso particular, porque es una familia que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. En el caso de Giovanna, que es una niña, ella vomitó. En cambio, su papá, por ejemplo, tuvo otro síntoma que fue mareos, y en ese sentido. Al alertarse por la niña, se dirigieron hacia el sanatorio. Pero quizás si le pasa a una persona grande y empieza con dolores de cabeza, o con algo de náuseas, no se dirige a un hospital o a un sanatorio. Uno tiene que hacer eso, aunque no tenga prendida la calefacción, o cómo podemos alertarnos para no llegar a esta instancia. Bien, bien. Una cosa interesante de este caso, que leí que la madre decía que la hija lo salvó, eso tiene una explicación científica, que es, los niños tienen más síntomas que los adultos, y cuando tienen la posibilidad de poder hablar, que es entre los 4 y los 8 años, ellos expresan este síntoma más precozmente que los adultos. ¿Y eso por qué? Porque la capacidad que uno tiene de poder intoxicarse con ese monóxido de carbono depende de la cantidad de veces que respira por minuto. Si uno respira mucho, mete mucho más monóxido. Y los niños, si ustedes miran, respiran mucho más rápido que los adultos, y su corazón late mucho más rápido que los adultos. Entonces, la niña tuvo más síntomas que ellos, y eso fue lo que les salvó realmente, porque si no fuera por eso, si hubieran estado dos adultos, probablemente no se hubieran dado cuenta, y hubieran tenido ese enlace fatal, sí, claramente. Y la pregunta es, para prevenir, ¿no? Digo, ¿qué recomienda usted, doctor, para la gente que tiene calefacción a gas o de este tipo de combustión a leña? ¿Qué se recomienda? ¿Es cierto que una ventana abierta, 3 centímetros, eso nos puede salvar la vida? Sí, claramente. La recomendación es esa, ¿no? Porque vivimos en un país, y ustedes tienen muchos espectadores, donde hay gente que solamente se va a poder calefaccionar con leña, o con un sistema no muy bueno de calefacción, y entonces lo que nos va a salvar a todos es tener una mínima ventilación de exactamente 3 a 5 centímetros, eso es lo que hace que el monóxido de carbono se elimine por un efecto Venturi, que hace una presión negativa de esa pequeña abertura, y libera el monóxido de carbono y mete el oxígeno dentro de la habitación. Doctor, una última pregunta para aquellos que quieran adquirir algún artefacto para calefaccionar su domicilio, ¿cuál es el más recomendable dentro de las opciones que hay, que hay muchísimas, para no tener este tipo de complicaciones? Claro, esa es para mí la pregunta trascendental que hoy pensaba. El tema es así, digamos, el mejor sistema para mí hoy para calefaccionarse son los eléctricos, o sea, los famosos split, frío, calor, y es un sistema que es económico, es de los más económicos porque tiene un sistema de regulación de temperatura muy interesante, es menos ruidoso, y no consume gas, o sea que no hay combustión, ese es el mejor. El segundo para mí es los sistemas de calefacción, el sistema de agua, que son calefaccionados por un sistema que no está en la habitación o en el departamento, que son calderas de agua. Claro, que es la loja radiante, ¿no? Claro, el sistema de loja. Exactamente, y la peor de todas, claramente deberíamos descartar, es el tiro balanceado porque tiene que hacerse service mínimo cada seis meses o máximo cada año por un gasista matriculado y eso incluso no asegura que no tenga una falla en la media de la noche y uno dormido pueda, no se va a dar cuenta porque los síntomas son realmente muy, muy inespecíficos. Le hago la última, la última del estribo, no tiene que ver con el gas ni con el monóxido sino con las enfermedades del invierno. ¿A qué otras patologías tenemos que, no digo tenerle miedo, pero sí tenemos que ver con lupa, además del coronavirus que estamos hartos ya de escucharlo, pero digo, se viene el invierno, vivimos el invierno en Argentina, ¿qué otras patologías son peligrosas a nivel respiratorio? Bueno, sí, la única buena noticia del coronavirus es que nosotros hicimos un análisis en el hospital de muestras bacteriológicas y virales y el coronavirus desplazó en el 97% de los pacientes que están infectados y le tomamos una muestra son por coronavirus. El resto de los virus, que es el de la gripe, este año, gracias a Dios, la gente tuvo una vacunación por encima del 70% del grupo de riesgo y el tercer grupo de riesgo que sí es muy importante y produce mucha, no mortalidad, sino morbilidad, o sea, los enfermas fuertemente a los niños, es el virus incisial respiratorio que es un virus que afecta a los niños menores de un año, pero también ha disminuido por la escolarización, digamos, al no ir a las guarderías, a los jardines, también ha disminuido muchísimo. Así que la verdad que este invierno lo que tendríamos que cuidarnos es el coronavirus. Bueno, qué buena noticia que la gente tomó los recaudos de vacunarse. Sí. Esto es muy importante. Realmente esta pandemia va a dejar, bueno, yo soy un optimista, ¿no? Creo que nos va a dejar muchas enseñanzas y si ustedes miran por qué le fue bien a Corea del Sur, por qué le fue bien a China y un ejército, pero estarán inventando los números, no lo sabemos, pero sí sabemos algo. Ellos tuvieron pandemias parecidas a esta, no tan graves, con el SARS y el MERS, entonces aprendieron muchísimo, ellos adaptaron rápidamente las medidas del barbijo, el aislamiento social y el lavado de manos. Para ellos es como para nosotros lo que vivimos en Buenos Aires es tomar un café, o sea, es algo muy normal. O para nosotros la inflación es algo que en otro lugar no entienden, para nosotros es normal. Bueno, ellos, después de tantas pandemias, yo creo que el argentino que es muy inteligente, cada vez que llega el invierno vamos a premiar. Y les cuento algo que yo hago todos los inviernos y muchas veces se me rían. Yo, todos los inviernos, cuando llega abril, mayo, tengo una consulta con los pacientes gerontes y como regalo de la consulta le doy el barbijo y le enseño a usarlo y lo firmo, o sea, le pido un formular que firme para que sepa usarlo y le doy como un regalo al barbijo y le digo, mire, usted es un paciente de riesgo y cada vez que entre a un hospital o que vaya a un colectivo ponga ese barbijo. Yo lo hago hace cinco años. Y ahora... Un visionario, doctor. No, lo que pasa es que veo muchos ancianos y como encima dijeron todos los signos monoros, son ancianos que tienen problemas respiratorios que sabemos que son los que peor la pasan. Claro. Entonces, yo creo que esto nos va a dejar un montón de aprendizaje y vamos a ver mejores, claramente. Muchas gracias, doctor. por estar con nosotros. No, por favor, un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, un pantallazo interesante sobre el monóxido y sobre las enfermedades respiratorias, claro. Bueno, y cuestiones a tener en cuenta, por supuesto, si instalaste alguna estufa o algún sistema de calefacción en tu casa, tené cuidado, cuídate, seamos responsables y nos puede pasar a todos. Vamos a un corte chiquitito y enseguida volvemos. Vamos.